Música 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 Bueno pues chicos estamos ya en Tower Defense Estamos en la primera oleada Con uno, dos, tres, cuatro, cinco Música No, no pero no temen ni y al pobre de zuki no Se cargan Es que, es que estamos en latinoamerica Y tenemos peces de colряno Sí, yo también Oigan nos van a matar nos van a matar No, no, no mira la vida Mira la vida, no nos van a matar Voy escuchando disparos de parte del juego Voy a hacer cositas Luego te quitas los audífonos y los disparos ahí siguen No, no estoy usando audífonos Los míos están apenas Estoy escuchando cosas pero me sigue esta pantalla azul ¿Pantalla azul? Es la pantalla con el título de juego y unos personajes ¿Les bajaste los gráficos? ¡Bájale los gráficos! Oye, Máximo, ¿te enseñe una torre nueva? Sí Ven Mira, ven, 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 mira Mira, tres, dos, uno, ¡pum! El, camp Vale ¡Mira, ven, ven! ¡Yay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! Espera a que salga Suki ¿Puedes salir o volver a entrar? Si quieres Dale, voy a probar Bueno, vamos a ver cómo Suki desaparece Ahí es Ya, ya puse defensa, mira Los quema, los chamusca ¡Oh! ¡Qué bien! Yo continúo aquí Este, con las granjas de patos Ah, esto es todo lo de Esto es lo del evento de los patos Sí, sí, sí Oye, el evento de Navidad Este, fue literalmente un repintado del evento de los patos Ah No Copiar y pegar Cambiar texturas Sí, copiar y pegar Sí, eso fue literalmente Oye, Suki Oye, Suki Suki, estás Suki Estoy, estoy mandando, no sé Me está mandando con usted Vale, vale Ya está lo Suki, ya está lo Suki ¿Le bajaste los gráficos? Suki Perro Tuki Me reclamas al perro Tuki Perro Tuki Perro Tuki Suki, ¿dónde está? No veo a Suki Yo tampoco ¡Está del cielo! ¡Está del cielo! ¡Está del cielo! ¡Está del cielo! Suki, no puede cargar Tu guardia Pobrecito Es nuestro ágil Guardia Nos observa Desde el cielo Suki ¿Qué tal vas? Recargando No sé ¿Qué hará Suki? Estará de adorno Como el crucifijo Cuando estamos jugando puertas Espérame Me puedo mover ¡Vamos Suki! ¡Vamos Suki! ¡Buenísima! ¡Felicidades! A ver, francotirador ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De aquí? Salen del otro lado Estos son nuestros ayudantes ¿Cuál es la celeste? ¿De aquí? ¿Cómo se van? ¿De aquí poniendo varias? Vale, vale ¿Ya puedo hacer cosas? A ver, yo pondré más No sé qué pondré ¿Ya revivió? Pondré cosas Mira, traen bombas A ver Elfos con bombas ¡Oh! Tienen regalos Y mira cuando Cuando se encuentran un amigo Mira, mira, mira No, mira, mira Mira, es una bromita Bromita rusa Bromita rusa Miren, miren, miren Miren, 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 épico Epico Vamos, el DJ Tenemos un DJ Vamos, vamos, vamos Las defensas de Suki Siguen funcionando muy bien Oigan ¿Podremos con este? ¿Con quién? ¿Con este? Sí, sí podemos Oigan, bailemos en la cima De donde spawnean Va Y Gus pequeñito ahí En el centro Boom Oh Gus Suki Suki Suki, Gus se congeló Se fue Trae lanzallamas No tengo lanzallamas Ah, vale Ya reí Dios, tremendas defensas Mejora de Uy, vienen muchísimo Ya ponen Más pitoleros Épica La música Para bailar Sí ¿Qué va? Esta parte Me recuerda A la del Yese Up Ok Granjas de Oigan, oigan, oigan Ustedes Pueden defender Un rato Voy a mejorar Mil granjas Voy a mejorar Mil granjas De patos De huevos De patos De huevo De todo así Vale, voy a poner Esto por la mitad En caso de que Lleguen a pasarse un poco Por aquí diría Vale Adivinen quién se viene Miren Mientras me voy a comer Un chocolate caliente Miren quién viene Miren Jefe veloz Miren Este jefe veloz De veloz No tiene nada Voy a mejorar A todos Los pistoleros Uy, uy, uy Ay Hundido Te estás hundido Matemos Oigan, llevamos Llevamos 15 minutos De grabación O sea Con la 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 Pues si vamos A tardar Será Pues después De esto Será Puertas Si Quizás tenga Que comprimir Esto mucho Muchísimo Los Nada más Los Clins Más Interesantes Y graciosos Lo demás Relleno ¿No? En qué Partido Terminamos En la En la Cuarenta Cuarenta Vale Es que ya Tenemos esto Ganado Ya Ganamos Todo Ya Oye Si Suki Está poniendo Unas Defensas Y Gus Mejorando Las suyas Y yo Con mi filita De soldados Epico Si 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 Nos va a Servir Llega Al alcance Mira Los 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 A ver Hay uno Completamente Mejorado No Creo que Son dos No Uno Completamente Mejorado Y a dos Nos falta Uno Vamos a despedirnos De las Granjas De Par Porque Falta Poco Para que Nos Vayamos A Ver Puertas Si Solo Vamos a Ver Puertas Puertas Normales Si Totalmente Normales Si 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 Muy Normal Como La Puerta De Puro Rayo Láser Rayo Láser Un Niño Flota Sobre Mi Voló Un Auto Con Su Rayo Láser Un Zombie Voló Sobre Mi Voló Un Auto Con Su Rayo Láser Un Rayo Láser Un Tremenda Voy a Mejorar Uno Voy Voy a Mejorar Un Rayo Láser Al Máximo Tres Dos Uno Dios Si Puedes Más Más El El Fonda No Rip Rip Santo Dios Ok Última Ola Vale Última Oleada Gracias Paco El titán Quemado Como Sabes Por Lo Dice Abajo El titán Fundido Dios Tiene Poderes Musiquita Épica La última Oleada Que Espera Vamos El jefe El jefe Le está Apenas El jefe Está Apenas El jefe Está Apenas Ha Muerto Volví Ganamos Pues Triunfo Y ahora La transición Épica A Simulador De abrir Puertas Normales Si Bueno chicos Haremos Otra Si Se apagó Mi celular Dice En lo último Ay no me lo creo Sugi Con razón No podía hablar Y nos vemos Y nos vemos Chau Chau Chau